...de nada, ¿por qué no dejas de rezar? ¿Tú qué recuerdas a mi San Padre o al hijo que no está? Quiero que sepas que esta noche, él te acompañará. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, nuestra Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, nuestra Navidad. Ya sabemos, vamos a la casa de nuestros compañeros, todos. Pero apretamos todos los que estamos en este país. Estamos entre todos como hermanos, y más que somos peruanos. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, nuestra Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, nuestra Navidad. Y no hay muchas cosas más. Navidad no hay canción una flor bella como tu canción ¡Tecido! ¡Muchas gracias! ¡Quedo una ventita! ¡Quedo una ventita! ¡Quedo una ventita! Mi significito puedo reanudarte un gancho ¡Qué valida! ¡Quedo una ventita! ¡Qué valida! ¡No se vaya a llorar! ¡Un beso! ¡Quedo una ventita! ¡Vamos! ¡Quedo una vida! Oiga, lo único que quiero decirle es que los regalos se los van a dar aquí los pampanueles del partido de prista peruano Para lo cual les pido un fuerte aplauso Gracias, Romano, chao Gracias, Romano